hola familia gallera qué tal cómo están espero que estén muy bien ya volvió su amiga yera la gallera con un nuevo vídeo espero y sea de su agrado ya saben que dejen su like su comentario y suscríbanse si son nuevos todo el mundo es bienvenido y no olviden también de activar la campanita para que cada que les subo un nuevo vídeo pues les notifique y sean de los primeros en verla vamos comenzando amigos les voy a compartir otro alimento otra preparación a petición de algunos de ustedes que están interesados en eso me han pedido por ahí en instagram en facebook me han mandado un mensaje de que ya deberías de seguir haciendo más acerca de eso bueno ahí vamos de poco a poco pero este vídeo decidí hacérselo porque hoy les toca estos canijos dije voy a aprovechar primeramente para darles una pequeña idea este alimento que yo los doy es algo que normalmente o muchas personas también implementan y no tal vez no igual o algo pero es algo relacionado igualmente estamos utilizando pues las cosas básicas que se usan normalmente y quiero también decirles que esto ya va dependiendo de él si como se puede decir o sea como él la etapa en el que gallo va del cuido porque o sea no sé si me entiendan a lo que yo voy es de que como en el inicio muchas personas suelen dar cosas más húmedas cosas como más aguaditas para que el gallo vaya agarrando y demás o sea porque primeramente hay que purgarlo y demás pero hay personas pues que suelen hacer eso y ya conforme pasa va pasando el ciclo del cuido ya va uno haciéndole la comida un poquito más seca por así decirlo para que ya el gallo vaya agarrándose se vaya macizando como quien dice y pues ahorita voy a mostrarles yo algo de esto un poquito más para no revolverlos a lo mejor alguien que sea principiante por aquí o algo por el estilo pero lo que sí es de que esto no no debe de ser así siempre tampoco ahí les va porque esto que uno les da los gallos normalmente en el cuido no puede ser algo de diariamente porque más que nada cuando uno hace este tipo de preparaciones es para mantener el gallo feliz como yo les digo bueno por ahí en instagram yo ya les había dicho eso en unas preguntas que me hicieron y esto el propósito de esto es para mantener el gallo relajado para mantener el gallo contento y es más que nada pues como si fuera un postre hagan de cuenta entonces para que esto tampoco no lo tomen a decir no es que entre si con poquito ahí queda bien el gallo imagínense con más no ese pensamiento hay que quitarlo aquí entre más natural entre más bien bien o sea que esté bien implementado pues va a ser mucho mejor entonces vamos comenzando con esto miren nomás porque aquí tengo estos clientes muy exigentes muy desesperados están viendo a ver a qué horas ya les sirvo su comida ya ya quieren mirenlos chulada amigos vamos dándole vamos comenzando primeramente amigos con este plátano macho como siempre yo les he dicho yo de preferencia pues utilizo los plátanos machos y pues estos están aquí a mi alcance pero igualmente no pasa nada hay que tener en cuenta también amigos que que el plátano macho también hay que saber hay que saber darlo pues porque el plátano llena muy fácil a los gallos por lo mismo porque tienen mucha fibra entonces lo que pasa aquí es de que si uno da mucho en muchas cantidades el plátano macho también el gallo a veces deja ya de comer y eso porque el gallo ya se siente lleno ya se siente satisfecho entonces pues lo que nosotros queremos más que nada es de que obviamente agarre propiedades y agarre de lo mejor pero a su manera pues o sea que no sea mucho entonces ahorita voy a estar partiendo este que no se siente ¡Gracias! 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 Preciado para el partido Goncen y Miraloma, California de Island del Río Nayarit saludazos y muchísimo éxito y suerte en todas las jugadas que tengan. Saludos para el amigo Luis Simón de Tomalá y por último para el amigo Arnulfo que también está siempre ahí presente en mis vídeos. También saludazos para toda mi gente de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por el apoyo amigo la verdad, mis mejores deseos para toda mi gente. Y en general también, cómo no Ya saben que yo con mucho gusto se los doy Los saludos, seguimos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí viene la poderosa miel de roble Miren nomás Con este pedazo de naranja amigos Yo lo que utilizo es para no estar aquí esperando a que caiga Porque esta está muy... Mírenla Chulada, entonces Hacemos esto, lo que yo hago es esto Miren Y voy Ahora a exprimir la naranja No saben este que es una... Este es un combo, literal Esto no saben Chulada De alimento para nuestros gallos Tanto como para... Como por ejemplo, pues la miel ya saben Sirve para... Pues para los músculos Ahora que hemos estado trabajando los gallos Sirve para la recuperación de los músculos La miel Nos los va a poner a nuestros gallos Chulada No se imaginan amigos El aroma que tiene esto Así es como queda amigos Nuestro alimento para nuestros ejemplares Para que no digan que no los consiente y era la gallera Estos canijos Ahora sí a servir Música 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 Como que no quisieron los canijos ¿Verdad amigos? Mírenlos nomás Ya bien relajados A gusto Ya están terminando Ya para ahorita ya irse A descansar los canijos Porque ya es hora Amigos pues este alimento Más que nada ya va dependiendo También de la necesidad de cada gallo Porque Bueno uno como pastor Pues va diferenciando No tal gallo es que está así O está así De igualmente no siempre es el mismo Es algo basado en esto Lo que yo les mostré Otra vez pongo manzana Pongo papa O sea ya vamos cambiando Para que los gallos también No siempre se queden Con lo mismo y con lo mismo Vayan O sea pues Más que nada no se acostumbren Tanto a siempre Ese tipo de postres por así decirlo Otras veces como ya saben Pues les muestro yo Que les doy otra cosa O a veces ya les pongo Tenebrios ahí también Va dependiendo ya Como yo les digo Y esto ya va Pues a criterio de cada quien Yo les muestro Lo que yo les hago Lo que yo les doy aquí A mis ejemplares Si ustedes quieren tomarlo Adelante Adelante es algo natural Es algo que pues muchas personas Muchos pastores Hacemos aquí En este ambiente de los gallos Porque es necesario Más que nada también Para mantener Como les digo Al gallo Uno trata de mantener Al gallo siempre En las óptimas condiciones Que puede estar Nunca va a haber Un gallo perfecto Nunca va a ser Un cuido perfecto O algo Pero uno trata De llegar un poquito Más cerca A lo que pues Significa esa palabra ¿No? Uno siempre trata De ser lo mejor Para ellos Para que pues Den un buen rendimiento Y igualmente Esto pueden darlo También así en general Cuando tienen Ustedes gallos En mantenimiento Cuando están En cambio de pluma O cualquier No pasa nada Eso es algo Pues igualmente A las gallinas También pueden dárselas A sus reproductoras A los pollitos O sea Esto se aplica En general Pero también En el cuido Podemos aplicarlo Pero también Hay que saber darlo Entonces Pues así Concluimos Con este pequeño video Amigos Espero ya haya sido De su agrado Ya saben Que dejen su like Su comentario Y suscríbanse Si son nuevos Todo el mundo Es bienvenido Y nos vemos En el siguiente video Joder